Hola, ¿cómo es asociados con Missou Quidditch? Hola, me llamo Eric Yang y soy el presidente del Missou Quidditch Club y el keeper del equipo. El Missou Quidditch Club fue fundado en 2010. Obtiene el estado oficial en abril de 2012. ¿Pueden nos decir más sobre la nueva tendencia? Claro que sí. Mi favorita cosa de Quidditch es este deporte me ha mantenido en forma. Ah, frecuentemente jugamos otras universidades. Por ejemplo, en septiembre del 2011 jugamos K-U. ¿Es verdad que Missou perdió? Sí, perdimos dos partidos y ganamos un partido, pero ganaremos la próxima vez. Gracias. De nada.